La matanza de Cañada de Gómez Descubriendo la historia de mi ciudad En la entonces Confederación Argentina presidida por Santiago Berqui Unitarios y federales se enfrentan el 17 de septiembre de 1861 Cerca de la estancia de Palacios junto al Arroyo Pavón, provincia de Santa Fe Las tropas federales eran conducidas por Justo José de Urquiza Mientras las unitarias estaban al mando de Bartolomé Mitre Los federales obtenían una victoria contundente Inexplicablemente Urquiza abandona el combate Pero algo más iba a suceder El 22 de noviembre de 1861 En un punto central entre las localidades de Bustinza, Correa y Cañada de Gómez Soldados federales al mando de Benjamín Virasoro Se resistían a reconocer una falsa derrota Mientras descansaban y en la oscuridad de la noche Son atacados por tropas unitarias Comandados por el uruguayo Venancio Flores Y el sicario Ambrosio Sández Asesinan a más de 300 personas Otras 150 resultan prisioneras Y entre los que pueden huir Se encontraban Leandro Alem José y Rafael Hernández Descubriendo la historia de mi ciudad Cañada de Gómez Un paso adelante